Bueno Valentina, antes que nada, felicitarte, buenas noches, ¿qué te pareció el partido? Antes que todo, buenas noches a todos, muchas gracias por la entrevista, me pareció que estuvo muy bueno, demostramos la verdadera cara de banco, ayer nos costó mucho arrancar, tuvimos un par de tropezones, pero salimos adelante. ¿Qué se mejoró hoy que ayer faltó un poquito afilar las cosas? Yo creo que nos tranquilizamos, jugamos con los nervios, estábamos muy ansiosas, nos jugó en contra, mejoramos todo lo que es el ataque, estamos tranquilas y en la defensa ordenarnos un poco más. En lo personal, ¿cómo da en cuanto a los puntos? Sí, la verdad que venía sin entrar, a lo último se abrió un poco más, pero bueno, a mejorar también. En cuanto al final del partido, ese cantito, ponga pu pu pu, que mañana hay que ganar, ¿por el Clásico? No, yo creo que por ansias de querer ganar, ya sea el Clásico, sea cualquier equipo. ¿Victoria dedicada para quién? Para mi familia y amigos. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a ustedes.